Bueno, ¿qué hay, mi querido Eli? Pues nada, aquí estamos. Bueno, a ver, Eli, ayer estuvimos hablando, bueno, porque esta es otra, me tocó cuando yo estaba fuera la semana pasada, pero ayer tuvimos una entrevista sobre el Estado de la Nación, sobre el reporte del Estado de la Nación, ¿no? Y tuve aquí a esta muchacha que trabaja para el informe, con la elaboración, una entrevista muy buena, ella muy sólida, muy joven ella, pero muy sólida. Y la pregunta, bueno, tú tienes mucho más conocimiento de lo que es el reporte del Estado de la Nación que yo. Creo que es bien respetado, es también elaborado. Sí, es bastante respetado. Es una fuente de información y de análisis de primer nivel, hay que reconocerlo, y en los últimos años han puesto muchos temas sobre el tapete, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, el tema, el título del reporte de este año es, bueno, habla de que el Estado está en una situación crítica. No me acuerdo cuál es el título como tal, pero dice que el Estado está en una situación crítica. Y yo le hice la pregunta a esta ejecutiva ayer y le digo, bueno, ¿qué es lo que tendría que pasar? Y sobre todo si lo ves que está pasando, pero ¿qué es lo que tendría que pasar para que el próximo año, dentro de un año, le podamos quitar el término crítica al título del informe del próximo año? Y me dice, no, pues tendrán que pasar cambios muy, muy importantes. Dice ella, bueno, y le digo, ¿y tú ves que estén sucediendo esos cambios o que vayan, que vayan, el país dirigió esos cambios? Me dice, no, desafortunadamente no. Y ya fuera de micrófono, de todo modo lo dijo aquí, en otras palabras, dentro del micrófono, pero fuera de micrófono me lo dijo directo. Me dice, es muy frustrante. Dice, yo llevo 20, no, ella llevaba, el 25 años ya va el reporte. Ella va menos, pero ya va como 12, ella 12 o 13 años trabajando por el informe, o más, como 15. Y me decía, es muy frustrante ver como año a año el reporte, el informe, se va empeorando y empeorando y empeorando. Dice, y de las cosas que íbamos nosotros advirtiendo en los primeros años, se están concretando en estos. Y ha sido muy frustrante, me decía ella. Bueno, a ver, en primer lugar, qué dicha que ella lo dice, ¿verdad? Porque para empezar, el Estado de la Nación sí tiene su nombre y su reputación. Segundo, el Estado de la Nación se produce desde la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, creo que nadie los puede acusar de tener un sesgo ideológico contra este gobierno, nada por el estilo, ¿verdad? Si acaso en todo caso sería a favor de. Si acaso en todo caso. En teoría sería a favor de, ¿verdad? Si es que lo tuviera. Y cómo se llama, y ciertamente es muy frustrante, ¿verdad? O sea, a mí me alegra que lo diga el Estado de la Nación, no porque me alegre la mala noticia, sino porque durante años muchas personas hemos estado siendo los heraldos de las malas noticias y la gente se nos queda viendo como los loquitos, ¿verdad? Tú mismo bromeas con que ya vengo yo con las malas noticias, pero bueno, es que no hace falta tener cuatro ojos para darse cuenta, ¿verdad? Y ciertamente, o sea, hay dos formas de quitarle ese titular de crítico al Estado, ¿verdad? Una es que mejore y la otra es que empeore y entremos en cuidados intensivos, ¿verdad? Y creo que vamos más dirigidos hacia cuidados intensivos que hacia la alta médica. No logran entender nuestros gobernantes que al final de cuentas las finanzas públicas sí importan que la reforma fiscal del año pasado fue importante pero insuficiente. Que este año ya con reforma fiscal el déficit se estima que va a ser 6.3% del PIB, o sea, que seguimos en una situación grave, ¿verdad? Y que tenemos que analizar las causas y atacar las causas y no los síntomas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las causas? Bueno, en el 2008 que fue el último año que Costa Rica tuvo un pequeño superávit fiscal el gasto público representaba un 15% del PIB. Hoy en día andamos en el orden de 20 a 22% del PIB. O sea, hubo un incremento muy grande del gasto público como proporción de la producción nacional y tenemos que preguntarnos seriamente en esta sociedad. Uno, ¿cuál es el estado que queremos tener? ¿Cuál es el tamaño del estado que queremos tener? Y dos, estamos dispuestos a pagarlo. Porque hay mucha gente que dice Dios libre, no me toque, no me reduzcan los servicios, no cerremos nada, pero a la hora de los impuestos ninguno queremos pagarlos, ¿verdad? Por lo menos hay personas que somos un poco más consecuentes y decimos no, no, yo no quiero pagar tanto impuesto pero recortemos servicios, ¿verdad? Y si no recortamos servicios como mínimo hagamos que las cosas sean mucho más eficientes. Y entonces ve uno una entrevista que le hicieron la semana pasada o antepasada al presidente, creo que fue el 6 de noviembre que salió publicada, en este diario El Observador, diario medio digital, y le preguntan específicamente cuáles son los planes del gobierno en materia de reforma del Estado, no dijo nada específico, pero cuando le empiezan a preguntar institución por institución, las, lo que en inglés llaman the usual suspects, las instituciones que, yo creo que la enorme mayoría de la sociedad costarricense reconoce que no sirven para nada, no tienen una misión clara, no cumplen ningún objetivo y provocan un enorme gasto y enormes ineficiencias, el CNP, el Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores, Raxa, etcétera, cuando le empiezan a preguntar específicamente, dice, no, no, ¿para qué la cerraríamos? Nosotros tenemos planes para volver a estas empresas o a estas instituciones para volverlas otra vez relevantes, pero eso es lo que vienen tratando de hacer hace, veinticinco, treinta años y no lo logran y tienen pérdidas enormes, el CNP tiene cuentas por pagar si no me equivoco en el orden de nueve a doce mil millones de colones. ¿Qué es Raxa? Raxa es Radiográfica Costarricense, que es una empresa subsidiaria del ICE que se supone que está en el negocio de internet y qué sé yo y no, 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 yo no sé fuera de Venezuela, fuera de Venezuela, no sé si acaso Argentina, porque no creo, pero yo no sé en este punto que otros gobiernos de América Latina poseen empresas que no son de interés, vaya, empresas que, empresas comerciales, 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 esa es la palabra, la gran ola de primeras reformas económicas que se hicieron en América Latina que fueron, si usted escucha, cuando usted escucha Radio Escucha el término neoliberal, ay, es que es neoliberal, neoliberal, es un término que se acuñó en los ochentas, cuando en los ochentas, hablando de los ochentas, América Latina pasó por una primera generación de reformas económicas que fue cuando los estados se deshicieron de todas estas empresas, todas estas empresas, entonces hoy, claro, México tiene Pemex, petróleos, ok, en el caso nada más de México, pero todos los gobiernos de América Latina se empezaron a deshacer de todas este tipo de empresas y por lo visto esa ola de reformas económicas no pasó por aquí, el neoliberalismo famoso, que le pusieron mucho peyorativo ahí el asunto, totalmente peyorativo, pero tuvo mucho sentido el que los estados se deshicieran de empresas que no tienen nada que estar haciendo, o sea, en ese entonces, por ejemplo, el gobierno de México tenía radiodifusoras, tenía hasta centros nocturnos, tenía, tenía. En Costa Rica el gobierno llegó a tener una fábrica de chocolates. Bueno, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, eso sí, nos deshicimos en buena medida porque se creó en los años, no recuerdo, 60, por ahí, 70, una corporación, corporación de desarrollo, corporación costarricense de desarrollo, con el mandato de invertir en toda clase de actividad productiva, ¿verdad? Entonces, fertilizantes, azúcar, cemento, fábrica de chocolates, fábrica nacional de chocolates. Sí, pero eso es muy 80, eso en América Latina se quedó en los 80. Bueno, en los 80 se cerró, pero se cerró básicamente porque Codesa quebró, perdió una cantidad, no recuerdo ahora la cifra exacta, porque en dinero de aquella época hoy suena muy poquito, pero era una barbaridad de dinero, ¿verdad? y de hecho, se privatizó de la peor manera posible, por ejemplo, el tema del cemento, con la idea de que había que democratizar la propiedad y entonces sacaron a la venta acciones y esas acciones terminaron en manos de dos empresas, que son las que están ahí hoy, hoy se llaman Holcim y Cemex, yo no sé cómo se llamaban en esos años, pero se creó este duopolio que vende el cemento carísimo en Costa Rica y democratización de la propiedad a tu abuela, ¿verdad? Eso nunca sucedió. En vez de haberlo hecho como se debió haber hecho, que es agarrar y decir que aquí tenemos un par de empresas productoras de cemento, vamos a venderlas al mejor postor, vamos a sacar dinero para que esto ayude a, no sé, construir carreteras, hospitales, lo que sea. No se logró, ¿verdad? Y por supuesto, las acciones, como eran para democratizar la propiedad, se vendieron a un precio subsidiado. Y entonces, estas megacorporaciones internacionales, que ojo, yo no tengo nada en contra de la inversión extranjera, al contrario, yo soy promotor de la inversión extranjera, pero no en estas condiciones. Les terminamos regalando a un precio subsidiado el mercado del cemento en Costa Rica y hoy tenemos un duopolio del que no nos podemos deshacer. Pero bueno, nos deshicimos de algunas de esas empresas de la peor manera posible, insisto, pero nos dejamos telecomunicaciones, electricidad, petróleo. ¿Qué hace el Estado con una empresa de licores? Emborrachar a la gente para después ofrecerle servicios de desintoxicación. Yo creo, ¿no? Pero en serio, ¿qué tiene que hacer el Estado siendo el propietario? Es más, incluso totalmente la pregunta va también hacia una empresa de seguros. ¿Qué hace el Estado con una empresa de seguros? ¿Qué hace el Estado con un banco? Si es un banco de desarrollo... Uno no, eran cuatro y ya quebraron dos. Bueno, ahora que el Estado tenga o sea propietario, controlador de un banco de desarrollo, un banco de ayuda, estímulo empresarial, etcétera. Ok, esa parte la puedo entender, pero un banco, ¿qué está haciendo el Estado? Comercial. ¿Qué está haciendo el Estado siendo propietario de una empresa de seguros? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Ese no es el trabajo del Estado y aparte es muy... La historia del mundo ha demostrado y menos con una empresa de licores. ¿Qué está haciendo una empresa de licores, por favor? Y una empresa de licores que pierde dinero. Obviamente, pues es que no hay empresa de gobierno en ninguna parte del mundo. Yo no critico al gobierno de Costa Rica como tal. Ningún gobierno ha sido buen gestor de una empresa comercial jamás en la vida. La gente en este país, a ver, nos educaron a pensar que el lucro es algo malo, ¿verdad? Y eso es una mezcla entre educación religiosa y educación socialdemócrata, ¿verdad? Pero el lucro es malo. Y entonces, entonces por eso se ve bien que el Estado tenga estas empresas, ¿verdad? Pero las empresas, digamos los bancos que en un principio se supone que cumplían una función social y no es tal, ¿verdad? Hay un libro, ahora se me olvidó el nombre de doña Lidiet, no me acuerdo si Lidiet Brenes, que escribe un libro sobre la nacionalización bancaria y revela cómo se utilizó la nacionalización bancaria para financiar a los políticos y a los amigos de los políticos y no necesariamente con el objetivo de, nuevamente, democratizar la producción. Pero bueno, nos deshicimos de un buen poco de cosas en los años, a principios de los ochentas, pero nos quedamos con los bancos y con la refinadora de petróleo y con todo esto. La gente tiene que entender que el principio del lucro es lo que hace que las empresas sean eficientes cuando se persigue el lucro. La Biblia lo decía con más claridad, la Biblia decía el ojo del amo engorda el ganado. Bueno, cuando usted no tiene un amo, cuando la empresa es de todos, no es de nadie, ¿verdad? Y entonces eso hace que en un país donde el consumo de licor es bastante alto, la fábrica nacional de licores pierda dinero. Claro, claro. Bueno, continuando en esta charla con Eli Feinzig, yo le estaba diciendo a Eli lo que es una realidad, o sea, yo no puedo pensar en qué otro gobierno, de nuevo, la tendencia de los gobiernos centralistas en el sentido de poseer empresas, etcétera, eso se acabó en los ochentas, eso se acabó en los ochentas, el resto, toda América Latina se deshizo, eso era una cosa muy del siglo pasado, los gobiernos de América Latina estaban metidos en todas las áreas de la economía de los países, después de los ochentas hubo esta ola de privatizaciones, de privatizaciones en toda América Latina, en toda América Latina, y el único país que yo, no puedo pensar en cualquier otro, que se quedó con empresas fue Costa Rica, y cuando hemos hecho algo, lo que hemos hecho es apertura del mercado manteniendo la empresa estatal. Y los problemas fiscales que tiene Costa Rica no los tiene prácticamente ningún otro país de América Latina, ninguno, más que, bueno, Venezuela, que es otra cosa, Argentina, que ahí está, y en cierta medida Ecuador, y aquí vuelvo a lo mismo que hemos dicho antes, en la práctica, Costa Rica ha sido un país populista, un país muy populista, en la práctica, no en el verso, pero en la práctica sí. El otro día conversaba yo con un economista argentino, que no puedo mencionar su nombre por el puesto que ocupa, y bueno, siempre sale la hora, no, pero es que ustedes en Argentina son los maestros de todo lo que no se debe de hacer, y me dice, a ver, ¿cuánto es el déficit aquí en Costa Rica? 6%, me dicen, Argentina es 3%, ¿verdad? Y bueno, ya después nos pusimos a hacer un análisis comparativo, digamos, y la historia de Argentina y de Costa Rica es muy parecida en el sentido de que un líder populista, bueno, un líder perón, gran populista, ¿verdad? Que vino, introdujo el estado del bienestar, en Costa Rica tuvimos un caudillo, tal vez no fue tan populista, pero igual introdujo el estado del bienestar, y el concepto original del estado del bienestar que iba a velar por la salud y la educación de las personas y la seguridad, qué sé yo, si se hubiera quedado en eso, probablemente hubiéramos tenido más éxito, el problema es que se convirtió en un monstruo voraz que nada lo satisface y entonces ya no le bastó con haber nacionalizado la educación, la salud, todo lo demás, sino la banca, etcétera, sino que empieza a meterse en diferentes negocios, ¿verdad? Entonces, como decía, Costa Rica llegó a tener fábrica nacional de chocolates, producción de tarimas de madera para la exportación, producción de artículos de cuero, estos estampados grabados, qué sé yo, tipo artesanía, ¿verdad? Muy como lo tenía todo el resto de los países latinoamericanos en los ochentas, pero nada más que en Latinoamérica todo se privatizó. lo dejamos de tener, pero si vos ves, hoy en Costa Rica y uno va y revisa la lista de proyectos de ley que hay en la asamblea legislativa, propuestos por el gobierno o propuestos por diputados, cada día se tienen una nueva ocurrencia de cómo crear una nueva empresa estatal o cómo agarrar una empresa estatal que ya no sirve para nada como Recope y en vez de cerrarle y decir no, bueno, aquí el negocio de los combustibles ya no va para ninguna parte, no, ahora quieren convertir a Recope en una empresa de energías alternativas. Yo no sé, a ver, las empresas tienden a desarrollar una, no sé si es una ética, una cultura, cultura empresarial y vos no puedes agarrar una empresa petrolera porque Recope al final no produce petróleo pero lo refina, su negocio es el combustible, vos no puedes cambiarle la mentalidad a esa empresa y a todas las personas que tiene y a todos los ingenieros químicos con especialidad en petróleo que tiene, no puedes de la noche a la mañana convertir eso en una empresa promotora de las energías verdes, ¿verdad? no va a funcionar, no va a funcionar para empezar porque es del Estado pero segundo no va a funcionar porque hacer ese cambio no es una cosa en la que usualmente las empresas tienen éxito, ¿verdad? pero bueno, hay un proyecto de ley propuesto por el gobierno y quieren convertir a Recope en una empresa promotora de energías alternativas que va a poder invertir en proyectos privados que va a hacer investigación como que si no tuviéramos cinco universidades estatales, ¿verdad? va a hacer investigación para el desarrollo de las energías alternativas en cambio vamos contra la historia totalmente en cambio y mira, voltea a ver a Angelo que te tiene un mensaje muy importante pero fíjate en cambio que bueno que ya no está David porque David no se hubiera cortado el micrófono si es David pero ya se puso pelos en la cara pero fíjate fíjate rápidamente en cambio fíjate si en lugar de si en lugar de vamos a suponer que en lugar de convertir a Recope en esta empresa que estás diciendo vamos a suponer que el gobierno la vende la vende no tiene ningún valor hoy en día bueno, entonces no la puede vender ok, entonces pero licita entonces o sea, el punto es si esa empresa fuera privada o si permitiera la inversión privada o extranjera sobre esa misma rama pregunta tú que eres economista se generaría una serie de impuestos que la empresa que la empresa pública no los podría generar ingresos al Estado si, si a ver aquí las empresas públicas también les cobran impuestos al final es un enredo incomprensible pero pero a ver Recope tiene activos valiosos los oleoductos o poliductos y y como se llama la capacidad de almacenamiento entonces básicamente almacenamiento trasiego y almacenamiento ya no refina ya eso de por sí ya no tiene sentido construir una refinadora ahora cuando el país tiene como meta descarbonizarse ¿verdad? pero podría abrir el mercado y decir ok por los próximos 25 años vamos a seguir importando combustibles lo importa el que quiere y le paga a una empresa pequeña estatal que administra esa infraestructura un peaje por utilizar el oleoducto un peaje por utilizar el almacenamiento y le podrían sacar dinero con una empresa con 25 funcionarios no con mil y resto ¿verdad? Pues sí Eli nos tenemos que ir ya nos están echando desde hace 3 minutos nos tuvimos que haber ido gracias Eli como siempre un placer muchas gracias por la invitación gracias por acompañarnos escuchamos dentro de 23 horas que la pasen muy bien